Los clanes mafiosos departamentales nacen de una alianza entre paras y políticos regionales corruptos. Estos clanes que dominan la política departamental nacen de un pacto secreto entre políticos y paras al servicio del narcotráfico para refundar el país llamado el Pacto de Ralito. Vamos a revisar algo de contexto histórico. En la década de 1980 nace una alianza entre militares corruptos entre ellos está el coronel Alfonso Plazas Vega y Rito Alejo del Río. Entonces nace una alianza entre militares corruptos y Pablo Escobar para crear el MAS un ejército privado de miles de hombres armados ilegalmente al servicio de Pablo Escobar Gaviria para proteger su imperio criminal alimentado con las actividades de la exportación del polvo blanco. Mantener la democracia maestro, mantener la democracia maestro, mantener la democracia maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. Y vamos a hacer un esbozo sobre el origen histórico antes de entrar a los años 95-97. El paramilitarismo tal cual empezó a finales de los años 70 y tiene una fecha de inauguración que es el año 1982-83 a través del movimiento Muerte a Secuestradores Más. Este listado que he elaborado aquí, que quiero que la televisión muestre por favor, es el de los militares que diversos procesos judiciales e informes de inteligencia que se colocaron como parte de los integrantes militares dentro de la Alianza Militares Anticomunistas Hacendados. Allí podrán ustedes, les voy a mencionar los de mayor graduación, reconocer al General Gabriel Ramón Díaz, Teniente Coronel Rito Alejo del Río, Coronel Alfonso Plazas Vega, Coronel Alfonso Plazas Vega, Coronel Julio Andarita Vivas, Coronel Carlos Enrique Martínez Orozco, Coronel Jaime Sánchez Arteaga, Coronel Carlos Guerrero, Coronel Luis Borges, y sigue la lista de militares que educados bajo una doctrina. Entonces, legitimada bajo la idea de la Guerra Fría, de que las sociedades se debatían entre el enemigo interno y el Estado, que había una guerra comunista, pues eran profundamente anticomunistas, y decidieron implementar una concepción, organizar grupos de ciudadanos, armarlos, dotarles de función, de policía o de ejército, y colocarlos en apoyo de su propia lucha militar. Lo que quiero, en este instante, es demostrarles que inmediatamente hicieron eso, este sector de la cúpula militar, el invinto se volvió funcional al narcotráfico. En la década de 1990, y tras la muerte del capo de Pablo Escobar Gaviria, estos grupos armados ilegales, bendecidos por militares corruptos, son heredados por Carlos Castaño, quien logra agruparlos en una sola organización, creando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Estos grupos iniciaron su expansión en 1994, gracias a las convivir creadas por César Gaviria, y autorizadas por Álvaro Uribe Vélez, desde la gobernación de Antioquia. En 1997, tras la masacre de Mapiripán, los hermanos Castaño inician su expansión paramilitar en Colombia, y nacen las Autodefensas Unidas de Colombia, logrando, finalmente, hacer presencia en todo el territorio colombiano. Masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierras fueron las consecuencias de su expansión. El experimento paramilitar se hizo funcional al narcotráfico, las alianzas con políticos y militares corruptos, el silencio de la población civil sometida violentamente por estos grupos armados ilegales y el silencio de la prensa regional permitieron que los paras y el negocio de la exportación de polvo blanco crecieran de la mano, escalando a nivel estatal. Los políticos corruptos se beneficiaban electoralmente del terror que sembraron estos grupos armados ilegales en las regiones que imponían a sangre y fuego por quien votar. En 2001, gobierno Pastrana, políticos y militares corruptos regionales, hacendados, empresarios, periodistas y paras, hacen un gran pacto secreto para refundar el país e imponer una dictadura narco-paramilitar en Colombia. Este pacto secreto macabro se denominó el Pacto de Rarito. Los paramilitares, dueños del narcotráfico en Colombia, por fin dan su gran salto hacia la política y crean su brazo político. Nace la parapolítica. Entre más populismo punitivo, con frecuencia más se abrazaba el Congreso de la República con el narcotráfico. Les voy a recordar tres hechos. Uno, ley 30 del 86 sobre estupefacientes. Desde entonces, es constatable una espiral de populismo punitivo desde el Congreso de la República como expediente para combatir el narcotráfico, muy a pesar de que llegan recomendaciones que decían que eso no era lo fundamental de la lucha contra el narcotráfico. Segundo, Congreso de la República abrumadoramente presente en el Pacto de Rarito. Hablaban de un plan firmanía. ¿Qué era eso? Imitar lo que llama el Triángulo de Oro del Asia. Un pacto para la toma de la democracia en los países a fin de la producción de heroína. Rigurosamente cierto. Populismo punitivo para los medios de comunicación y abrazo del narcotráfico con el Congreso de la República que se vino a expresar en el grande abrazo público del año 2004. ¿Con quiénes fue ese abrazo, señores? En este Congreso de la República. Don Ramón y Saza, Ernesto Báez y Mancuso, traídos al Congreso de la República por el Pueblo Legislativo para ser aplaudidos y atendidos en este recinto. Políticos corruptos, el silencio de la prensa regional, el control territorial de los paras, sembrando el terror en las regiones y sus alianzas con la fuerza pública dieron origen a los clanes mafiosos regionales en Colombia. Vamos a resaltar algunos de estos clanes mafiosos colombianos. El Clan Génico. Este clan se originó en el departamento de La Guajira y proviene de familias migrantes de Italia. Este clan se fortaleció económicamente del contrabando y el crimen organizado en la frontera colombo-venezorana. Luego pasaron al paramilitarismo, a la exportación de polvo blanco y al lavado de activos. Su poderío económico los convirtió en uno de los clanes políticos más influyentes de la región Caribe, eligiendo a sus miembros al Congreso, manejando la burocracia y la contratación estatal a nivel nacional, regional y local. Han incurrido en la compra de votos e intimidación al elector, realizando alianzas con grupos paras como los curicheros de Marquito Figueroa. El cartel de los soles de Venezuela y con un brazo del paramilitarismo en el departamento del Magdalene Cesar al mando de Jorge 40, uno de los firmantes del pacto de Erralito. ¡Qué casualidad! Clan Char del Atlántico. Este clan mafioso se originó en el departamento del Atlántico y proviene de familias migrantes de Siria. Esta familia ha construido su emporio a punta de negocios, politiquería y corrupción. Su expansión por fuera del Atlántico se ha dado a partir de sus alianzas con otros clanes fuertemente cuestionados por sus vínculos con la exportación de polvo blanco y los paras como los Cotes en el Magdalena, alias La Gata en Bolívar, los García Romero en el departamento del Sucre y el clan Pestana en Córdoba y Deluque en La Guajira. Este clan Pestana está involucrado en el de Falco a la Salud en la región Caribe de Colombia. ¡Ojo! Uno de sus miembros, Alejandro Char, tiene investigaciones en los Estados Unidos por lavado de activos y en Colombia tiene investigaciones pendientes por casos de corrupción. Arturo Char, hermano de Alejandro Char, y miembro de este clan fue arrestado por corrupción electoral y su padre, el patriarca del clan, Juan Char, perdió la visa a los Estados Unidos en 1994 por presuntos negocios con el narcotráfico. Clan Cotes del Magdalena Esta familia se originó en el departamento del Magdalena y proviene de familias migrantes francesas. Sus alianzas con grupos criminales y el control mafioso de la política rodean al clan Cotes en el departamento del Magdalena. La médula espinal de este clan está conformado por tres hermanos, Álvaro Luis Miguel y Rosa Cotes Vives. Álvaro, el patriarca del clan, ganó fama y fortuna como empresario bananero en la zona desde la década de los 90 y principios de los años 2000, junto con su hermano Luis Miguel, ambos conocidos como alias Los Colejos. El clan Cotes ha sido señalado por tener vínculos con los paras. Son innegables los vínculos de esta gente con el bloque norte de las AUC al mando de Jorge 40, otro de los firmantes del pacto de Ralito. Clan Aguilar del Norte de Santander. La politiquería funciona ya que cada político tiene padrinos en cargos altos, los cuales los protegen cubriéndoles sus crímenes, dándoles prerrogativas económicas y al mismo tiempo una importancia que ellos no poseen. Este patrón se repite en todas las regiones del país. Hugo Aguilar Naranjo, famoso por ser el comandante del bloque de búsqueda unidad que dio de baja a Pablo Escobar, es el líder de este clan mafioso en el departamento del Santander y fue condenado por sus vínculos con paras al mando de Ramón y Saza. Este personaje estuvo con Salvatore Mancuso y Ernesto Váez en el Congreso de la República por allá en el año 2005. Recordemos que fue aplaudido por el Senado de la República. Bueno, y eso también lo dijo el senador Bolsonaro en el video anterior que vimos, ¿no? Hugo Aguilar sigue a la cabeza de su clan, del clan Aguilar, pero ha transferido parte del liderazgo y poder a sus dos hijos, Richard y Mauricio. Este clan ha tenido fuerte presencia en el Congreso a través de los dos hermanos. El clan Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca. Dilian Francisca Toro ha logrado construir un verdadero autoritarismo competitivo en el departamento del Valle del Cauca. Controla la gobernación, la salud y varias alcaldías en el Valle del Cauca. Dilian actualmente es la líder de esa familia mafiosa. Ha sido señalada de tener negocios de tierras con narcos y por corrupción y por parapolítica. La mayoría de los departamentos en Colombia están controlados por varias mafias politiqueras aliadas a grupos armados ilegales como los palas para conformar y consolidar su poder político. Alimentados con el dinero de la actividad de la exportación de polvo blanco que legalizan este dinero lo legalizan a través de la contratación estatal. ¡Suscríbete al canal!